Gracias a tranquilidad por atreverse a traer otro de los curros que acá representan a España Eso no fue morir por el sello, ya, ya No me quiero pear, y que te lo vea, yo sé que se va No quiero aquí, yo aquí se lo vea Mai, 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 no la hay Somerí, enséñame cómo es que llegue Tu la vas, oye, ja Diga a tu muchacho que te dejo en contacto, borrar, no lo mando Contrato, capito, encanto, en la noción que te dejo La vida hace Mami, no hay así que pesarte, así que enamorarme Y siéntome fácil, totalmente triste, que te dejo aquí Yo te sigo la máquina, yo te sigo la máquina Voy a la contra, después no quiero lágrima Yo te sigo la máquina Yo te sigo la máquina, pero vamo allá, vamo Véjaro, vamo, vamo Véjaro, vamo, vamo Véjaro, v resonance, v reitero Y la ivory soy bebé V Extremo es un bebé, adúni, bebé Venimos Bellagua aquí en 1410, el que no vino está destinado a ver esto, scrolling como un pendejo, una pendeja, tenía que estar aquí en vivo con la gente de Guayama en 1410, la próxima vez que hayle igual temprano, no saben, estamos en la próxima por el sello.